¡Hola, hola, sweeties! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Maggi Himi, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo lo más nuevo para Navidad de la tienda de 99 centavos. Que como están viendo ya metieron varios productos para esta Navidad 2019. Y espero que se enamoren de estos productos tanto como a mí. Ya que todo lo que han metido está de calidad. En serio que tienen tantas decoraciones grandes. Y varias de estilo farmhouse. Y además que todo está súper económico. En serio que esta tienda sí tiene las 3 Bs. Bueno, bonito y barato. Y bueno, espero que les guste este recorrido. De lo más nuevo de la tienda de 99 centavos para esta Navidad 2019. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso está bonito! ¡Sí, ya lo enseñé! ¡Ya lo enseñé! ¡Gracias! ¿Qué textura es esta? ¡Uy, qué! La pantalla es bonita. Mira, mira. Está bien bonito. Mira, se lo vende de chiquito. Estas a mí me gustan. ¿Ve? Está bonito. Eso es como para vos. ¿Ve? Sí. Sí. Ahorita me lo enseñan. Ahorita es que apenas voy por partes. Ahorita también está bueno comprar cosas de bautizo, ¿ah? Sí. Mira qué bonito está este. ¿Ve? Sí. Se mira como de oro. Sí. Se mira como de oro. Sí. 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 Estos prenden luces. Sí. Mira de aquí prenden luces. Sí. No, es que es cierto. La blanca está hermosa. La blanca. Esa blanca está hermosa. Sí. Sí. ¡Oye, si verás es! No, eso no está bien bonito. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, mira estos zapatos de Elfo. Creo que le va a quedar a Variedad de Sim. Oh, mira, aquí está. Allí hay más grandecitos. Pero no va a estar muy grande esos. Yo me agarré uno para... Oh, te lo agarraste el turno. Para la corona. Ay, sí está bonito. No, yo ya escogí. Este no. No hay a decir a Aurora en el estando que le copié. No, pues no. Es que sí es cierto. Este año sí se esmeraron. Mira, este como para hacerlo... Meterlo en algo, ¿verdad? Ajá. Ay, una botella de... Es que hay muchas cosas. Sí. Ay, mira. ¿Qué son estos? Compañero. Aquí ya estamos buscando de... ¿Verdad? 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 Mira, está bien claro. Mira, este carajo. ¿Verdad? Este es un carajo. ¿Verdad? ¿Verdad? Este es un carajo. Ahí te voy, ahí te voy. Mira, este carajo está aquí. No. Mira, este es un carajo. ¿Verdad? No. ¿Ya miraste un pesadito, mamá? ¿Ya miraste esto? ¿Para qué será? ¿Para la puerta? ¿Para qué sé? ¿Está bien? ¿Está bien, ¿está? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!